Amigos, ya estamos aquí de vuelta en Los Mejores Colegios de Chihuahua. Gracias por sintonizarnos a través de Antena Radio, 102.5 FM, también a través de su caja digital, canal 176 de Antena TV. Recuerden que estas entrevistas las pueden encontrar también en el canal de YouTube de Los Mejores Colegios de Chihuahua, que para nosotros siempre es un gusto pues retransmitirles todo de las entrevistas, lo que pasa con las escuelas, con los colegios y sus eventos, promociones, menciones. Hay cortometrajes también dentro del canal de YouTube de Los Mejores Colegios, así que hay mucho material que a ti te pueda interesar de los diversos colegios. Recuerden que la elección del mejor colegio la hacen ustedes y precisamente lo que hacemos a través de este programa es poner sobre la mesa toda la información que tú necesitas para ir evaluando la educación. Yo sé que muchas veces tiene que haber cuestiones no solo de colegiatura, sino también de distancia, de planes académicos, de actividades y más. Pero bueno, yo creo que hoy tenemos una muy buena opción, que es el Colegio Palmore, y está aquí conmigo el director ingeniero Wilbert Treviso. Bienvenido. Gracias, Pati. Buenos días, feliz día del niño. Buenos días a todos. Gracias. Oye, es que nosotros tenemos esta mañana una muy buena opción, que es a través del Colegio Palmore, porque ustedes tienen desde Sandy hasta Universidad, que también como abreviario cultural, Sandy fue la primer guardería que hubo en la ciudad de Chihuahua. Sí, así es. Así que también son parte de la historia muy importante de Chihuahua. ¿Cuántos años tiene el colegio? 125, vamos por el 126. Ya, qué rápido, ¿verdad? Sí, y es una responsabilidad y es parte de lo que les vengo a platicar. Oh, muy bien. Y bueno, empecemos con el, ¿qué información nos tiene Sandy? Pues miren, ya que estamos en lo que es el, vamos por el 126, pero les quiero compartir ahora del Colegio Palmore, les he platicado de la propuesta académica, de otras opciones que traemos, ahorita algo que estamos llegando a lograr es esa amalgama de lo que es la experiencia, de esos 125 años, 126, de maestras que ya viene el Día del Maestro, reconozco también el recurso humano, por llamarlo de una manera, de maestros con mucha experiencia. Pero también viene lo nuevo, lo actual, lo moderno, que es la innovación y el prepararnos a la necesidad académica y también de ciudadanos que estamos viviendo ahora, pues en estos tiempos. Vamos hacia lo que es la educación del ciudadano mundial o el ciudadano del mundo, exactamente. Y se los quiero compartir a través de un libro, bueno, es una frase, es un verso que está en Primera de Crónicas 4.10. Se trata de un personaje que se llama Javes, que dice, y Javes invocó a Jehová y él oró y dijo, si en verdad me bendices, si ensanchas mi territorio, si tu mano está conmigo y me libras del mar para que este no me cause dolor. Y termina diciendo, y Dios se lo concedió, bueno, en el Colegio Palmore, ahorita estamos en ese proceso. Ahorita estamos viviendo muchas transiciones, ¿verdad? Pero a nivel mundial, no solamente el Colegio Palmore, a nivel mundial. Pero hay algo que nosotros estamos confiando en Dios, que es esa amalgama de la experiencia y la innovación. Confiando en que no solamente tenemos esa experiencia de profesores bien capacitados, sino también de, pues, sentir esa bendición de Dios en cada uno de los que elaboramos ahí en el colegio. También nos estamos preparando para ser bendecidos, más bendecidos, así es. ¿Por qué? Pues porque eres bendecido para bendecir. Así es. ¿Y cómo estamos ensanchando el territorio? Ahorita estamos viviendo algo muy, muy, muy bonito, muy significativo y de mucha bendición hacia los padres de familia. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué? Porque estamos viviendo ese ensanchar el territorio. No solamente llegar al alumno, no solamente llegar al padre de familia, sino que ahora a través del padre de familia trascender. Trascender más allá de las familias del colegio y lo estamos viviendo a través de la escuela para padres. Les había platicado anteriormente de lo que era la escuela para padres, que la íbamos a implementar con un nuevo formato, el formato del colegio Palmore. Y la verdad, por eso hago mucho hincapié en la bendición, hemos tenido mucha bendición al ser de bendición. Entonces, hemos tenido una respuesta muy, muy buena por parte de los padres de familia, no solamente a través de juntar al padre de familia con su hijo, con el alumno, y ver cómo el alumno va mejorando en lo académico, sino también que cómo los padres de familia van compartiéndose entre sí. Y la verdad que es una actividad que nos deja mucha riqueza, la verdad que nos permite vivir un tiempo muy agradable en lo que es el colegio Palmore a través de la escuela para padres. Que además, en los tiempos tal vez de nuestros papás no existían ese tipo de herramientas, de la escuela para padres, que es muy conocida la frase de que nadie estudia para ser padre. Bueno, sí, ya no se estudiaba antes, pero hoy si quieres, puedes tomar algunas clases de escuela para padres. Sí, que en sí también les está sirviendo a los padres de familia en sus trabajos. Sí. La verdad que lo que es vivir la escuela para padres no es solamente para apoyo en el núcleo familiar, sino que trascendemos a la sociedad, que es el fin también por el que Dios nos permite estar ahí en el colegio Palmore. Y sí, así es, pues a través de la escuela para padres, los padres, los alumnos, los empleados, todos estamos aprendiendo a lo que es recibir bendición para ser de bendición. Dice un eslogan del colegio Palmore, más bien aventurado es dar que recibir. Y la verdad lo estamos viviendo. Y hay otro que dice, es más grande el que mejor sirve y también lo estamos viviendo gracias a Dios. ¿Y esta escuela para padres la tiene solamente para los papás del colegio o está abierta al público? Esa es precisamente la buena noticia. La buena noticia de por qué están trascendiendo fuera de la escuela. Sí, así es, no, está, es una iniciativa principalmente para el padre de familia del colegio. Ok. Pero ya también la estamos abriendo, no solamente para ser de bendición en nuestra, en nuestra área. Por eso me refería a la oración de Javes, en ensanchar nuestro territorio. Ok. ¿Por qué? Porque ahora está abierto, también hay padres de familia que tienen la necesidad de ir a buscar tal vez una asesoría o ir a desahogarse, ir a buscar algo para la bendición de su familia. Bueno, pues en el colegio Palmore, los invitamos. Ok. Aunque no sean del colegio Palmore. ¿Cómo nos podemos enterar de la escuela para padres? Muy bien, pueden comunicarse a los teléfonos del colegio. Ok. 2-0-1-9-6-0-0, de entrada. De entrada. 2-0-1-9-6-0-5, 2-0-1-9-6-10, 2-0-1-9-6-11. Ok. ¿Normalmente son una vez al mes, una vez a la semana? ¿Cómo se...? Eh, ahorita lo estamos manejando una vez a la semana. Ok. Eh, el proyecto era una vez al mes, pero como estamos manejando desde kinder hasta preparatoria, entonces estamos recibiendo padres de familia una vez a la semana regularmente. Oye, con los chicos de preparatoria, la escuela para padres, ¿qué tal es, eh? Es que precisamente es lo que estamos encontrando. Muchas veces pensamos que el alumno de preparatoria ya está muy, este... Muy maduro ya. Sí. No, no, no. Ya está formado. Y los padres también, pensamos que ya no van a tener mucha relación. No, realmente sí ha tenido éxito. Uh-huh. Precisamente el viernes pasado en la escuela para padres de preparatoria, eh, por alguna situación tuve que estar en la oficina hasta las seis aproximadamente y llegó una madre de familia pensando de que ya se había pasado la escuela para padres y era de preparatoria. Ok. No, era a las seis y media, ¿verdad? Ajá. Pero me, me gustó mucho el ver a la, a la madre de familia interesada pensando que iba a llegar tarde cuando no, faltaba media hora, pero ella bien motivada ahí esperó hasta que llegó la hora de la escuela para padres. Entonces, realmente lo que es preparatoria también tiene éxito, sinceramente. Sí, porque nos hemos topado que hay mucho interés en hacer los grupos de escuela para padres para los más chicos. Sí. Y cuando ya te, ajá, y cuando ya te toca brincar a los más grandes, ya no se forman los grupos. No, pues, la verdad. Aquí pasa a lo contrario en el Colegio Palmol. Pues, sencillamente desde kinder hasta preparatoria hemos tenido muy buena respuesta por parte de los padres, gracias a los padres de familia por aprovechar esta oportunidad, pero por creer en nosotros. Muchísimas gracias, gracias por los, el cuerpo de fortalezas, es un departamento que tenemos en el Colegio Palmol, organizado por un, por el capellán, pero también por psicólogos, psicólogos capacitados, psicólogos profesionales, que son los que dan el seguimiento a esta escuela para padres. No, perfecto. O sea, que hay todo un grupo y una amalgama perfecta para que se lleve a cabo la escuela para padres. Así es. Y de ahí, ¿qué más nos tiene buenas noticias el Colegio Palmol? Muy bien. Muy bien, pues, ¿qué más? Que nos estamos, que seguimos esforzándonos y confiando en Dios primeramente, en que Él tiene cuidado en nosotros, y no solo en nosotros, sino de todos los que estamos alrededor del Colegio Palmol, donde nos estamos ensanchando en territorio. Entonces, y Dios nos está dando la bendición. Nos seguimos esforzando, tomamos de la mano de Dios, sabiendo de que Él está preparando grandes cosas. Dijo también alguien, ahorita no se me viene el nombre, esperad grandes cosas de Dios, emprended grandes cosas para Dios, y lo estamos haciendo. Muy bien, en lo que es Sandy. En Sandy extrañamos mucho a la maestra Connie. Saludos a la maestra Connie. Saludos a la maestra Connie. Sí me consta, sí es cierto. La verdad que ella inició un programa de cocina y que ha tenido un gran éxito en lo que es kinder y primaria y secundaria, pues la escuela para padres y también el regreso con grandes logros por parte de los alumnos de secundaria, en su mayoría, ¿de dónde? del Encuentro Nacional de Escuelas Metodísticas. Sí, los vi. Sí, los vi. Y gracias a Dios también. Muy bien. Así es, muy buenos logros. Eso fue antes de las vacaciones, ¿verdad? Así es. Que fueron al encuentro. Así es, fuimos a Huastepec. Ajá. Y los muchachos trajeron grandes logros, primer lugar nacional en básquetbol, ajedrez, este, tuvimos también una buena participación en canto, cálculo mental y otros más. Entonces, esa es otra buena noticia. Sí, muy bien. Por parte de lo que es educación básica. En preparatoria, pues seguimos preparándonos para las próximas competencias a nivel estatal donde participamos con este joven, Rubén Leonardo, que ganó el primer lugar en instrumento. Ok. En lo que es instrumento. Que ganó cuando fue la premiación en el auditorio municipal. Así es. Él ganó el primer lugar y ahorita nos estamos preparando. Muy bien. Y cuál otro, pues los invito, aprovecho para invitarlos este 4 de mayo de 7 a 8 de la mañana al Open House de lo que es preparatoria. Ahí les vamos a estar presentando. A ver, el Open House de prepa. De prepa. Es el, es en mayo. El 4 de mayo. El 4 de mayo. O sea, ya. El miércoles. El miércoles, ya. El miércoles, ya. Así es. ¿Y de qué horario, qué horario? De 7 a 8 de la mañana. ¿Por qué a esa hora? O sea, por eso me devolví. ¿Cómo que de 7 a 8 de la mañana? Sí. ¿Por qué a esa hora? Pues porque queremos también llegar precisamente al padre de familia. Sí. Que el padre de familia vea lo que su hijo está haciendo. Ok. Y su propio hijo le va a estar mostrando lo que está haciendo. Entonces, va a haber este, algunas muestras de diseño. También vamos a tener cortometrajes. Ok. Entonces, los invitamos a los padres de familia, pero también a los que no son padres de familia de Colegio Palmore, pero que están buscando una buena preparatoria, bachillerato, pues los esperamos ahí en el Palmore. Ok. Próximo miércoles, 4 de mayo, de 7 a 8. ¿Por qué de 7 a 8? Porque es el horario que más se les acomoda a los padres de familia. Así que tempranito, tempranito y ya a las 8 se pueden ir a trabajar. Sí, ahí les vamos a tener preparado también un refrigerio por aquello del trabajo. Ok, muy bien. Y lo otro es universidad. Seguirlos invitando a las muestras y ahorita decirles que están en el viaje académico a Gilitla. Ajá. Ahí es donde van a un pueblo encantado, a unas áreas de reserva ecológica, pero por un artista, no recuerdo ahorita su nombre, pero es un artista que compró un área ecológica y los muchachos van a implementar fotografía y otras cosas más. Ok. El Open House que tuvo la universidad se llevó a cabo en el mes de abril. Sí, exactamente. También estuvo muy concurrido, estuvo muy vistoso, todo muy bien. Sí, gracias a Dios y un agradecimiento también a los maestros, a los alumnos. La verdad que los maestros y alumnos se están involucrando bastante en cada una de las actividades y bendito sea Dios y gracias al esfuerzo de ellos hemos tenido una muy buena respuesta. Muy bien. El tema que tienen con universidad, por ejemplo, con este próximo viaje que van a... A Gilitla, que ya están allá. ¿Están allá? Ya se fueron, se fueron el 30 y regresan el 6. Ya regresan el 6, ya esta semana están aquí. Ya esta semana. Ojalá que nos puedan compartir a ver qué es lo que pasó en este viaje, porque muchas veces piensan, ay, es que se van a ir a pasear nomás y que no, lleva un propósito el viaje. Así es, así es. Todo tiene que tener un propósito, una razón de ser y un deber ser. Así es. ¿Para qué? Pues para la formación del alumno, que es para lo que Dios nos ha permitido estar en esta sociedad, en lo que es las instituciones educativas, Palmore, y formar lo que es el alumno integral, ¿verdad? Pero realmente el alumno integral, en todos los sentidos, espíritu, alma y cuerpo. Muy bien. La Universidad y Sandy están ubicados en el mismo edificio. Bueno, sí, juntos, pero no revueltos. Así es. ¿Están en qué dirección? Ellos están, bueno, estamos, como ya me cambié de oficina, ¿verdad? Bueno, estamos Bueno, ¿qué cambiadero? ¿Estás otra vez acá en la Universidad? ¿Tu oficina está acá? No, ya está ahí en la 12. Ah, bueno. En la calle 12. Pero bueno, Sandy y Universidad están en la calle Gómez Farías. Sí. Entre la calle segunda y la independencia. Muy bien. Calle Gómez Farías, número 9, es la universidad. Y Sandy, número 11. No, perfecto. Sandy también están muy bien, muy apapachados los niños en el Sandy. Tan a gusto que están. Que bueno, normalmente, que vamos a los eventos, pero normalmente pues te hacen una cita para que puedas ir como papá a ver de qué se trata el Sandy, ya a ver cuáles son sus actividades, pero la verdad es que los tienen muy apapachados, muy a gusto. Sí, así es. El Edogan es pues una atmósfera lo más cercana a su hogar. Y eso es lo que buscamos con el niño. Y fíjate que sí. Gracias a Dios. Sí, sí, lo Edogan. Gracias a Dios. Y bueno, están juntos pero no revueltos. Y luego están en la calle 12. En la calle 12 está lo que es secundaria, administrativo y preparatoria. ¿También ahí es donde se realiza la escuela para padres? Ahí es exactamente el lugar donde se está realizando todas las escuelas para padres. Ahí ya lo centralizamos. ¿Por qué? Porque es el lugar más cómodo para el padre de familia. Donde muchas veces después del horario de clases y de talleres y de entrenamientos. Es que hacen tantas cosas en el palmule que bueno, verdad, que bárbaro. Después del horario donde estén los alumnos, entonces podemos abrir las puertas para que ocupen los padres de familia. Así que lleguen con su carro y puedan tener un acceso más cómodo. Ok. En la calle, ¿cuál es la calle 14? La 24. 24, perdón. En la 24, en la colonia Santa Rita, está lo que es kinder y primaria. Ok. Ahí estamos teniendo una, pues, remodelación, un cambio de imagen. Estamos también, pues, buscando el mejorar nuestro servicio y nuestra atención a lo que son los alumnos y los padres de familia. Fíjate que a mí lo que me encanta de los edificios del Colegio Palmore, que ya lo hemos platicado con la licenciada Luli Siqueiros, es de que los edificios, así como toda la intención que se escucha de que son 125 años del Colegio Palmore, y no es que esté viejito, o sea, es que está evolucionado, ha evolucionado, y como dices, se está cambiando el mundo y tienes que cambiar tú, y empieza a cambiar el entorno y tenemos que cambiar nosotros, entonces no se van quedando atrás, siempre van a la vanguardia, ok. Pero los edificios me fascinan porque son históricos. Así es. Que claro que tienen sus pros y sus contras y te vas, este, un poquito más lento cuando le quieres hacer mejoras, porque tienes que pedir un permiso. Sí, a las autoridades. A las autoridades. A hacer un patrimonio. Es patrimonio. Sí, así es. Entonces, los edificios están muy bien equipados, tienen sus computadoras, sus proyectores, sus cámaras, sus aulas muy bien equipadas, aunque te vayas desde Sandy hasta la universidad, todo muy bien equipado, moderno, pero histórico. Con su estilo. Con su estilo, así clásico, antiguo. Y así como que dices, qué bonito que están en el centro histórico de la ciudad. Así es. Y que tienen esos edificios que es un deleite verlos. Y cuando veíamos lo de las pupitres de antes, que los veías ahí, que tú, y esos pupitres, ¿a poco sí era lo que usaban los niños antes? Pues sí. Sí, es correcto. O sea, es que es mucha historia. Sinceramente, ahorita que lo tocas, Pati, no lo he compartido abiertamente, ¿verdad?, en el colegio, pero pues ya que tocaste el tema, sinceramente tenemos una gran oportunidad. Hay edificios que los quieren hacer vintage, que ahorita es la… La moda. La moda, ¿verdad? La tendencia. Bueno, pues tenemos un colegio que por naturaleza… Ya es vintage. Es vintage. Entonces, hay que sacarle más jugo a esa imagen. Ahorita tenemos un colegio, como les decía ahorita, donde podemos mezclar, juntar lo que es esa parte tradicional, en un buen sentido lo digo antiguo, pero también con lo moderno, con lo nuevo, las nuevas tecnologías. Entonces, este dicho sea de paso, pues somos uno de los colegios, por no decir el colegio, que tiene un aula completamente touche. Entonces, un aula touche en un colegio con 125… Un edificio. Un edificio de 125 años o más. Así es. Sí, porque yo sé que atrás del Colegio Palmolet todavía hay más historia, sí, y de sus edificios y todo. Así que, imagínate, o sea, que esta combinación, aula touche, súper moderna, edificio de… Un edificio, así es. Está genial. La verdad es que es muy padre retroceder en el tiempo, en las instalaciones del Colegio Palmolet, tan bien cuidado y no lo dejan de lado la pintura, todo lo que es el mantenimiento del edificio, todo está súper bien. Así es. Así que, es un deleite, aunque nada más vas a turistear. Vas a turistear, así ves, y te digo, qué bonito está el colegio. Sí, y ahí seguimos encontrando y recibiendo visitas, visitas muy agradables de personas de 80, no sé si 90 años, la verdad no recuerdo si 90 años, pero sí que van a recordar a su colegio. Es un… Pues en el pasado, la pesada celebración, desde donde se convocaban personas de Estados Unidos, venían hasta acá. Así es. Para la celebración del 125, ahora, luego nos platicas en otra entrevista cómo va lo del 126 aniversario. Aniversario, claro que sí. Y verás que, bueno, oye, ya se nos agotó el tiempo, pero a mí me gustaría que en un momento más adelante, en otra entrevista, también nos platicas acerca de las extraescolares y de las clases que tienen en las tardes. Básquetbol, talleres de música, ballet, piano. Sí, además en el verano yo sé que también se ponen muy activos, así que espero que en un mes más o menos nos volvamos a ver. Sí, claro que sí, es un gusto, Pati, gracias por considerarnos y gracias por darnos el tiempo de venir a hablarles. Para nosotros es un gusto tenerle aquí la información a los padres de familia y que ellos tomen las decisiones pertinentes y que qué bueno que hoy les presentamos un colegio y pues que tiene todo. Gracias a Dios, y ahí los esperamos. Esperamos ser de bendición también, ensanchar nuestro territorio para seguir siendo de bendición a una más familia de aquí de la ciudad y también, gracias a Dios, que de repente nos llegan de otras ciudades. Sí, 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 es cierto. Me consta. Muchas felicidades. Gracias. Y bueno, les recuerdo que el triple W de Palmore es triple W palmore.edu.mx y también los mejores colegios tienen sus minisitios ya ahí activos para que tú puedas ver el nivel educativo que a ti te interesa, las redes sociales, tanto del Palmore, porque está bastante completo, siempre tienen noticias, todos los días tienen noticias, así que no le pierdas huella a qué es lo que está haciendo el colegio Palmore en todos sus niveles educativos. El teléfono 201-96-00-04-05-11-10. Ok, perfecto. Están súper fáciles, así que no le pierdas huella al colegio Palmore. Y nosotros vamos a un corte comercial y regresamos con la entrevista a la maestra Yeyo en Arcoíris Maternal y Kindergarten.